Hola les habla la biblia del fúrgol, del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de la previa del mundial y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, ya hablé así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Les recuerdo en esta oportunidad también que voy, quizás este es el primer vídeo, que voy sin música, ya estoy en un sitio un poco lejano a la ciudad, a la ciudad de San Petersburgo, Rusia y no tengo señal en el teléfono en este momento que es donde usualmente utilizo para colocar la música. Ok, entonces estoy en Rusia y por eso se me hizo muy difícil terminar los vídeos que me faltaban porque ha sido muy difícil, digamos, con el flujo de personas y de gente que ha llegado acá al país. Ahora, lo otro para tener en cuenta es que voy a hacer los vídeos, todos los vídeos de antes, de octavos, todos los vídeos del grupo. Quizás voy a hacer una mezcla de pizarra, algunos partidos importantes y el resto quizás comentario general desde el... Desde el fanfest, ok, donde se reúnen los fans en pantalla gigante, quizás muestre un poco de eso y haga un poco del comentario futbolístico también. Bien, solo voy a poder regresar a la ciudad a partir del 19 de junio, ok, los otros partidos los voy a ver, pero quizás van a pasar 4 o 5 días sin vídeos, pero después nos vamos a poner al día. En todo caso, lo importante, ya después de octavos, todos los vídeos con pizarra y vamos a analizar los partidos. Ok, igual voy a tratar de hacer un comentario general de todos los partidos, de las situaciones importantes. Entonces, partamos con el análisis previo al mundial. Creo que me faltaron 8 equipos. Ya, el partido inaugural es Rusia, Arabia Saudita. Arabia Saudita en realidad no hizo falta analizarlo, porque ya conocemos muy bien al DT y cómo se le gana. Ya, se le gana con la línea de 3 en vertical. Ya, analizamos a Rusia y dijimos que jugaba como una pirámide. Entonces, me imagino que Rusia en algún momento, por situación de partido, podrá hacer la línea en 3 vertical, que mucho le hace daño al técnico que nosotros muy bien conocemos. Y que lo analizamos acá profundamente. Ya, el problema es que Rusia generalmente no juega con la línea de 3 en vertical. Y como el técnico no es muy bueno, no sé si él sabe que así se le gana a Arabia Saudita. Ok. Entonces, es un partido que debería de ganar Rusia por local y por jugadores. Pero, tácticamente, se podría decir que es un empate porque ninguno de los dos equipos juega como se le gana al otro. Al menos que uno de los dos técnicos haya encontrado esa grieta y la utilice. Ya, eso solo para mencionar un partido. Acá vamos a mencionar, vamos a hablar del comentario general. Ya, vamos a hablar de los grupos. El grupo de Rusia. Vamos a decir que Uruguay y Egipto son los que pasan. Ya, en el otro grupo. Uruguay y Egipto, España y Portugal, ya en ese orden, primero y segundo, son los que pasan. Habíamos hablado de Irán. Que tenía un buen técnico y un buen equipo. No un buen técnico, pero un técnico más o menos bueno. Bueno, el problema de Irán fue que le tocó muy difícil. Y, habíamos mencionado el otro problema de Irán. Que es que el mejor jugador no lo llaman a la selección porque jugó un partido contra un equipo de Israel. O una cuestión así en la Europa League o en la Champions. No sé, una cuestión así. Y eso lo analizamos. Ya, si le hubiese tocado un grupo un poco más cercano, es posible que hubiese dado la sorpresa. Ok, en todo caso, el equipo que llega un poco más débil que la Euro es Portugal. Pero no creo aún así que le alcance a Irán sin su mejor jugador dar la sorpresa. Ok, luego tenemos a Francia. Ya, y yo diría que Perú pasa. Ya, es posible que me equivoque. Pero yo diría que Perú le gana a Dinamarca. Ok, ¿por qué? Porque lo más probable es que Perú y Francia empaten. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de cuál era una de las características de Perú. Esto lo analizamos cuando analizamos a Perú hace dos o tres años atrás. Ya dos años porque el canal no tiene tanto. Un año y medio quizás. Perú se mete atrás. Y uno no se da cuenta que ellos se metieron atrás. Uno cree que ellos están esforzándose para salir. Pero en realidad ellos están metidos atrás. Y tenemos a Francia. Que no le importa si el rival tiene la pelota o no. Entonces nos vamos a encontrar con un partido donde un rival va a pensar que el otro está atrapado atrás. Y vamos a encontrar a otro equipo que va a pensar que el rival no puede tener la pelota. Entonces es posible que empaten. No sé si a cero, no sé si a uno. Pero a pesar de que Francia tiene superioridad en nombres de jugadores. Tácticamente lo veo como un empate. Ok, Dinamarca. Ya si bien sí puede pasar. Lo veo muy difícil. Ya porque no tiene tantos jugadores. Y no tiene un DT. Ya como hemos hablado de Gareca. Y hemos hablado de Deschamps. Entonces. Ya yo analizo acá la parte táctica. Quizás Dinamarca pasa. Sí. Quizás Francia quede eliminado. Sí. Pero estamos hablando de la parte táctica. Eso es lo que yo me juego. Francia y Perú. El grupo de Argentina. Vamos a hablar de ellos al final. Por acá tengo al otro grupo. El de Brasil. Y el segundo lugar. Se lo doy a Serbia. Creo que Serbia. Va a dar. La sorpresa en ese grupo. Por ser el equipo más impredecible. Es el de Serbia. Aunque también. Por supuesto. Me puedo equivocar. Acá Alemania. México. Ya. Creo que México es el que va a pasar. Y Alemania. Y Alemania. Si bien. Lo veo muy mal a Alemania. Porque ya sabemos que su DT. Ya le está copiando a Tite. Ok. Ahora todos le copian a Tite. Alemania. El técnico le copia a Tite. San Paoli. Ya ha cambiado tres veces el sistema. Ahora último. Le copia a Tite. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos del grupo de Argentina. Ok. Entonces aún así. Me la juego por Alemania y México. Y en el grupo. En el siguiente grupo. Inglaterra. Y Bélgica. Ya esto. Me parece que incluso Inglaterra y Bélgica. Son más cercanos. Que España y Portugal. Me parece que España está un poco más arriba que Portugal en este momento. Pero Inglaterra y Bélgica es difícil saber quién es el que va a pasar primero. ¿Por qué? Porque Bélgica tiene muchos jugadores. Bélgica tiene 13 o 14 jugadores. Más el compadre que no llamaron. Pero si ustedes se recuerdan del video donde yo analicé a Bélgica. Ya. Me parece que es el jugador de la Roma. Yo no lo analicé a él. No lo coloqué en el equipo. Ya esto lo hice antes. De que se hiciera la lista de convocados. Entonces. ¿Qué sucede? Ya yo me daba cuenta. Que ese jugador a pesar de ser muy bueno. Él juega. Muy. Diferente. Se escapa. De lo que es el fútbol belga. Él no calza en el equipo. Ok. Es un jugador que yo lo hubiese llamado igual. Ya. Pero conociendo a ese técnico. Yo me imaginaba que ese jugador no iba a entrar en la nómina. Ok. Yo lo hubiese nominado. Solo porque uno siempre se puede adaptar al rival. Y puede colocar a ese jugador. Ya. Pero ese técnico no es muy bueno. Precisamente por eso nos lo llamó. Y en el caso de Inglaterra. Yo diría que ellos tienen 10 jugadores. Ok. 10 jugadores. Pero su DT es muy bueno. Bueno. Entonces. Voy a colocar a Inglaterra. Que se hace del primer lugar. Y en el grupo. Acá. En el último grupo. Me voy a arriesgar. Y voy a decir. Que Polonia. Ya que si bien. También viene jugando mal. Pero yo no creo en amistosos. Ya por eso yo cuando ustedes me dicen. Me escriben que analice los amistosos de Chile. Los puedo analizar más adelante. Porque si hubo cambio de técnico. Yo sé que muchos quieren. Escuchar. Humildemente lo que yo pueda decir acá. Cualquier tontera que yo pueda decir acá. Acerca de un jugador. O acerca del mismo. Del mismo rueda. Ya. Pero. Yo no creo en los amistosos. Ya. Los amistosos. Sirven para observar jugadores. Y ya. No podemos decir que un. Equipo va a jugar. Primero o segundo. Por ejemplo. En el caso. Que vamos a analizar luego. De Argentina. Islandia. ¿Cuántos jugadores tiene Islandia? ¿Ustedes creen que un jugador de Islandia. Se va a matar en un amistoso? No. No se va a matar en un amistoso. Ya. Yo creo que Polonia. Pasa primero en el grupo. Y el último partido. Es. Senegal. Colombia. El último partido de este grupo. Y. Si. Colombia no llega con la diferencia de goles. Suficientes. O incluso si llegase. Creo que Senegal. Le puede complicar. El problema de Senegal. Es el arquero. Básicamente es el problema que tienen. Senegal. La única razón por la que no estoy tan seguro. Es. Es. Porque. El arquero no es muy bueno. Pero. En el lado contrario. Tenemos a. Colombia. Ya. Donde Ospina. Viene en bajada. Entonces. Quizás por ahí se compensa un poco. En todo caso. Polonia. No viene jugando muy bien. Como hemos visto. E incluso. Colombia se puede hacer del grupo con el primer lugar. Ya. Pero. Como eso no cambia. El resultado final del mundial. Yo me voy a arriesgar. Y voy a decir. Que pasa. Polonia y Senegal. ¿Por qué? ¿Cuál es el juego de Colombia? Ya. Además del. El rombo que hacen. Ok. Las zonas prohibidas. El juego de Colombia. Es hacer las faltas. En el medio del campo. Este es el juego de Polonia. La pelota parada. Y empezar una jugada. En el centro del campo. Donde le llegue más. Fácil a Lewandowski. Sin tener que armar una jugada desde atrás. Entonces. Mientras Colombia. Más faltas. Le haga a Polonia. En el medio del campo. Más. Se va a hundir. A pesar de que Polonia. Viene jugando mal. Ya. Y en el caso de Senegal. Mientras más. Faltas. Colombia. Le haga. A Senegal. En el medio del campo. Más faltas van a recibir ellos. Ya. Porque estos son equipos africanos. Si tú les pegas una vez. Ellos te van a pegar dos veces. Y el doble de duro. Entonces. El doble de fuerte. Entonces yo creo que Colombia. Es el que se va. Ya. Pero quizás es el Perú el que se va. O quizás los dos clasifican. O quizás los dos se van. Pero. Esta es más o menos. Mi predicción. Ok. Ahora vamos con el equipo. Con el grupo de Argentina. El grupo de Argentina es el grupo más complicado de analizar. ¿Por qué? Porque tenemos a cuatro equipos. Ya los voy a colocar. Como yo creo. Que van a clasificar. Croacia. Argentina. Nigeria. Islandia. Entonces pasaría Croacia de primero. Y Argentina de segundo. Ya. Aunque puede ser al revés. ¿Por qué es el grupo más difícil de analizar? Croacia. Croacia tiene muy buenos jugadores. Pero tiene dos problemas. Un problema es el. Bueno. En realidad tiene un solo problema. Ya. Que es el DT. Entonces el DT tiene dos problemas. El en sí. El problema se resuelve sacando al DT. Y colocando a otro. Croacia. Es un equipo lleno de estrellas. Y tiene un DT que no está a la altura de esas estrellas. Ok. Pero en realidad el problema es el. Es el técnico. Pero él tiene dos problemas. Un problema es que no cambia el arquero. Ok. Subasic. Subasic. O Subasic. Como se pronuncia el apellido. Juega en el Mónaco. Y el arquero suplente. Que nosotros lo conocemos muy bien. El arquero suplente fue el que jugó en la China Cup. Cuando ese arquero jugó en la China Cup. Jugaba en un equipo. Equipo de media tabla de la liga croata. Equipo de media tabla. Después de la China Cup. Cuando se terminó la temporada en Croacia. O cuando ya se abrió el libro. El mejor equipo de Croacia. Compró ese arquero. Ya dio un salto importante. Ya. Él. Era el cuarto arquero de la selección. De la selección adulta. Era el cuarto arquero. Lo que pasa es que los otros tres. Subasic y los otros dos. No estaban disponibles. Para viajar. Porque se recuerdan que era como en enero. Era en una fecha medio extraña. Una fecha medio rara. Entonces por eso. Ellos llamaron al cuarto arquero. Que era él. Pero ese cuarto arquero. En realidad. Es mejor que Subasic. Es mejor. Pero el de T. No se atreve a colocarlo. A él como arquero. Ya nosotros lo recordamos muy bien. El único problema que tuvo. Fue. Y me parece que fue culpa del de T. Que. Porque él. Ese arquero en realidad es atajador de penales. Pero me parece. Que el de T. Lo quiso como. Que él se tirara a adivinar. O que no se adelantaron mucho de la línea. Para no. Que no repitieran ningún penal. Y el arquero se puso nervioso. Él no atajó penales. De la misma. De la forma que él siempre lo hace. O sea. Además. El arquero. Fue una mala. El de T. Fue una mala influencia para él. Ok. Y el otro problema que tiene. Croacia. Es que no hace goles. Ya. Llegan mucho. Pero no hacen goles. Llegan mucho. Pero no hacen goles. Entonces. Su problema principal es el de T. Ya. Tiene esos dos problemas. Entonces. Croacia. Es un equipo que yo no conozco. Yo no conozco ese equipo. No sé. Qué es capaz de hacer ese equipo. No lo sé. Porque Croacia. Supongamos que se lesiona a Zubasic. A los cinco minutos. O en la práctica. Y colocan al otro. Ya Croacia. Estos son más. Ya Croacia pasa a ser un equipo. Un poquitín más arriba. Ok. Y si al de T. Se le ocurre. Ya. Dejar a un nueve. De área. O simplemente. Jugar. Sin un delantero como tal. Es posible que hagan más goles. Pero el sistema que tienen ahora. Acá adelante. No está funcionando. Ya yo había mencionado. De Croacia. Me recuerdo. Que. Ni siquiera. Fue. Eso de colocar el nueve de área. O de sacarlo. Sino de un jugador que mencioné. Que era más rápido. Era el que tenían que colocar acá. Para que haga la función. Ellos colocan acá como un cinco. Alguien que va a presionar mucho arriba. Ya. Pero el otro jugador. El delantero que tienen. El que juega en la Juventus. O juega en la Juventus. Creo que todavía juega allí. Esa función no le queda bien. Porque necesitan un delantero rápido. Ellos solamente necesitan un jugador que empuje la pelota en el gol. Porque ellos se generan demasiadas ocasiones. Por eso el DT. No lo sabe. Es un DT. Que no está a la altura. De las estrellas de Croacia. Entonces es un equipo que no sé hasta dónde puede llegar. Ya. Porque la coincidencia. La buena fortuna. Lo puede empujar para arriba. O la mala fortuna. Lo puede empujar para abajo. El caso de Argentina. San Paolo. La fortuna lo puede empujar para arriba o para abajo. Ya la fortuna lo empujó para arriba. Se lesionó. Romero. Se lesionó el arquero. ¿Qué estaba haciendo él? Línea de tres. ¿Qué fue lo que dijimos acá? La línea de tres. Entonces te van a entrar por acá. Por los lados. Y Romero. Tiene el tic nervioso de salir. Te van a hacer el gol. Ya Romero no va a estar. Tiene suerte San Paoli. Ya con esa lesión de Romero. El equipo. Subió para arriba tácticamente. Ya no quiero decir que Caballero es mejor que Romero. O quien sea que vaya a jugar. No estoy diciendo que sea mejor. Sino. Porque incluso es difícil decir que un de los dos es mejor. Yo no me atrevería a decir. Si Romero es mejor que Caballero. O Caballero es mejor que Romero. Pero. Lo que sí sé. Es que ellos juegan diferentes. Tienen diferente estilo. Y el estilo con tres atrás. Que estaba utilizando Argentina. No es para Caballero. Tácticamente. Es un error táctico. O sea. Es un error que ya antes de empezar el partido lo tienes. Ahora. ¿Cuál es el otro problema de Argentina? San Paoli. Ya lo hemos mencionado. Ok. Pero ahora. Hay una más. Que no sé si lo mencioné en los últimos videos. Primero. Él jugaba con Chile. Él tenía su estilo de juego. Chile. Sevilla. Ya. Ya. Vamos a poner en la U. Vamos a decir un poco que en la U tenía algo de eso. Pero con Chile. Con el Sevilla. Jugó prácticamente igual. Ese era el sello de San Paoli. Ya. Quizás en la U. No tenía a los jugadores como para hacer algo tan complejo. Pero asomaba. Ya. Entonces básicamente. Hago lo mismo. En mis tres equipos. Me va bien. Gana la Sudamericana. Gana la Copa América. Gana la Copa América. Y. Con el Sevilla. Le fue bien. Hasta que le fue mal. Hasta que empezó a comenzar a pensar. En la selección argentina. Dejó al equipo votado. Como siempre hace con todo. Ya. Como siempre hace con todo. Entonces dejó al Sevilla votado. Pero si no. Quizás le hubiese ido mejor con el Sevilla. ¿Cuál fue el problema de San Paoli en el Sevilla? No contrató a Eduardo Vargas. Ya. No sé si era que el club no tenía dinero. Los alemanes lo estaban vendiendo. Nunca vamos a saber. Ya. Pero si San Paoli en realidad lo hubiese querido. Incluso antes de firmar. Dice. A mí me fue bien. En mis equipos anteriores. Por Eduardo Vargas. Lo quiero en el Sevilla. Es el único que me hace los goles. No sé por qué. Ya. Porque a él no le gusta Eduardo Vargas. Ya. Pero eso no importa. Si yo sé que algo me funciona. Ya. No sé por qué. Pero Eduardo Vargas es el que me funciona. Lo llamo. Ya. Pero no lo llamó. Porque es chileno. Y él estaba coqueteando con Argentina. Y no quería quedar bien con ningún jugador chileno. Para que en Argentina no lo vieran mal. O se llevó un chileno. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. más complicado para él. Primero aceptar que Eduardo Vargas era su goleador. Ya, entonces, ¿qué sucedió? Tengo un estilo de juego con la U, con Chile y con el Sevilla. Luego llego a Argentina y creo que los jugadores argentinos son superiores a los de la U, son superiores a los de Chile y son superiores a los del Sevilla. Pienso que son superiores, juego con tres atrás. Juego con tres atrás. Y como no tengo idea de fútbol, dejo a Romero, no coloco a Caballero, que es el arquero que necesito para que se me quede siempre entre los tres palos y no me esté intentando salir y Bolivia me gane y todo eso. ¿Ya? Y, pero como no le funcionó, como no le funcionó, ahora último, ahora último le está copiando a Tite. Ya salió Maradona diciendo que estaba jugando un 2-3-3-2, algo así. Ya que es el sistema Tite. Dos, los otros dos acá, un 5, Neymar y el otro. Ya, con la diferencia que Brasil deja arriba uno solito. Ya, y los otros dos bien en las puntas. Es un sistema Tite disfrazado. Ya, pero no es el primero que le copia a Tite. Ya, porque el técnico campeón del mundo, el de Alemania, como él tiene un problema, esa quizás es la diferencia entre Argentina y Alemania. El técnico alemán, él solo sabe jugar de una forma, que fue como salió campeón del mundo, pero como ya no tiene a Philippe Lamp y no tiene a Closet, tiene que le copia a Tite. Ya, además el fútbol cambia, él entiende eso y le quiere copiar a Tite. Y luego, Argentina también le copia a Tite, San Paoli, pero con la diferencia que a Argentina no le hace falta copiarle a Tite. ¿Por qué? Porque San Paoli ya tiene un sistema que le funcionó y que además es novedoso. Es como Bielsa, pero un poco más allá, con vértigo. ¿Por qué no hacer eso o algo parecido? Bueno, eso ya lo sabemos, porque el que maneja los hilos no es San Paoli, es el otro jugador. Entonces, él tenía un sistema con Chile, el Sevilla y la U. Él tenía otro sistema, que era el de los tres atrás. Yo le llamo el sistema de creerse superior. Creerse superior. O sea, que él cree que los jugadores argentinos son superiores a los del Sevilla y a los de Chile. Y por eso comenzó a jugar con los tres atrás. Y el último sistema, como fracasó el de creerse superior, es copiarle a Tite. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con Argentina? Ya, como el Sevilla, como Chile, no puede jugar. Porque es algo que requiere un trabajo que él ya no hizo. Entonces, San Paoli, durante el Mundial, no va a poder ser San Paoli. Además, llamó a los mismos jugadores del Mundial anterior. Con una que otra renovación. Son los mismos jugadores que han perdido tres finales. Que no está mal. Llegar a tres finales no está mal. ¿Ya? Pero, lo más importante es no así son los jugadores. O no. Lo más importante es que esos jugadores no van con el sistema que a él ya le funcionó. Luego, el sistema de creerse superior es el que pudiese utilizar si el de Tite le empieza a dar problemas. ¿Ok? Pero yo creo que él se va a quedar con el sistema de Tite y va a morir con eso. Entonces, no sé qué tan lejos pueda llegar. No sé si eso lo va a empujar para arriba o para abajo. Argentina es la Argentina del 86. Ya, porque tienen a Messi. Y tienen un montón de jugadores que sí tienen nombre. Y, entonces, la Argentina del 86 salió campeón del mundo. Entonces, Argentina es una incógnita para mí. Igual que Croacia. Es una incógnita. ¿Pueden salir de campeones del mundo? Sí. ¿Pueden salir eliminados en el grupo? Sí. Es una incógnita. Es una incógnita. No sé. No tengo idea. Ahora, Nigeria. Nigeria igual. No tengo idea quién es Nigeria. Acá lo analizamos. Ya es un equipo que le gusta atacar mucho. El triple falso 5 que le llamé. Pero es un equipo muy inconstante. Ya le ganaron a Argentina 4-2. ¿Le podrán ganar a Argentina otra vez durante el Mundial? No lo sé. Estos son equipos muy inconstantes. Inconstantes. Y, tenemos a Islandia. Que Islandia básicamente tiene 11 jugadores. ¿Ok? Solamente tiene 11 jugadores que se conocen muy bien. Si se lesiona uno, se quiebra el equipo. Si le sacan una doble amarilla a uno o una expulsión, se quiebra el equipo. Si expulsan, de por sí se expulsan a un jugador en un partido, yo diría que lo pierde. Es un equipo muy frágil. ¿Ok? ¿Pueden salir del grupo? Sí. ¿Salir campeones del mundo? No. ¿Pueden salir del grupo y eliminar a Argentina o a Croacia? Sí. Sí lo pueden hacer. Entonces, en el fondo, tengo acá 4 equipos que no sé quiénes son. Ya, quizás acá me equivoco con Colombia. Quizás acá me equivoco con Perú. Quizás acá me equivoco con Alemania. Con alguno. Pero tengo razón. Lo justifico. Pero acá no tengo idea quién es quién. Tengo 4 equipos que no sé quiénes son. Son una incógnita. Claramente hay diferencias entre sí y por eso les doy este orden. En todo caso, da lo mismo si Argentina pasa primero o segundo. Si Argentina pasa segundo, creo que lo elimina España más adelante. Si Argentina pasa primero, lo elimina Francia o lo elimina Uruguay o lo elimina Brasil. Lo más probable. Al menos que sí esté para campeón del mundo. Pero por la forma en la que viene San Paolo yo diría que no. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar un poco más allá. No sé por qué puse tantas fichas. Sí, al final solo sé unas cuantas. Vamos a analizar a los DTs. Los dos mejores DTs del Mundial. Ya lo hablé en el video anterior. Brasil con Tite. Y Francia con Deschamps. Luego, un escalón más abajo. Vienen Uruguay. Bueno, vamos a ponerlo con orden. Viene Perú con Gareca. Viene Uruguay con el maestro Tabárez. Y viene Inglaterra con Gareth Southgate. Esos son los cinco mejores técnicos del Mundial. Ya Tite y Francia. Un escalón más arriba. Perú, Uruguay e Inglaterra. Allí, muy cerquita. Ya. Muy, muy cerquita. No hay mucha diferencia. Ya la única diferencia es que Brasil y Francia, como mencionamos en videos anteriores, ya son DTs que han sido probados. Ya tenemos a Perú, que tiene un gran DT, que incluso puede estar acá de primero, pero es un DT que no ha sido probado. Ya. No estamos hablando de jugadores. Estamos hablando solo de DTs. Uruguay también es un DT, el maestro Tabárez, que lo pudiésemos tener acá arriba. Pero no es un DT que ha sido probado. Todavía no sabemos de qué es capaz Uruguay. Uruguay salió eliminado en el 2010 porque eso también lo analizamos acá. Ya hubo muchos fallos arbitrales a favor de Ghana y Suárez se vio obligado a cometer una mano, lo cual le hizo que lo suspendieran al siguiente partido. Luego en el Mundial de Brasil, con la cuestión del mordisco, el jugador se fue del Mundial. Entonces todavía no sabemos de qué es capaz Uruguay con Suárez siempre dentro del equipo. No sabemos de qué es capaz el maestro Tabárez. Entonces quizás el maestro Tabárez pudiese estar acá. ¿Cuál es el estilo del maestro Tabárez? Es el técnico, yo diría que es el mejor técnico del mundo, que se adapta a los rivales. Él siempre juega 4-4-2, pero hemos mencionado que él cambia los nombres para adaptarse a los rivales. Y el técnico de Inglaterra es un técnico muy bueno. Él tiene 10 jugadores, pero el jugador que es malo, que es Starling, el que falla muchos goles, él lo coloca de falso 9. No en todos los partidos, pero él lo coloca de falso 9, que es donde él sí rinde. Entonces, él de 10 jugadores saca 11. Aunque yo derechamente sacaría a ese jugador. Además, es un técnico que tiene buena visión para los jugadores y también es un técnico que a pesar de que él sí tiene un estilo más concreto, a diferencia del maestro Tabárez, ya uno pudiese pensar que el maestro Tabárez y Corugua siempre juegan igual, pero lo hemos analizado acá que no. Y el Southgate, el de Inglaterra, él se adapta a los rivales un poco. Y luego tenemos en un escalón más abajo, ya, de test que no sé si son buenos o no, que son Argentina con Sampaoli y el técnico de España. ya no sé si serán capaces de resolver cualquier o adaptarse a algo o de imponer una estrategia diferente a la que normalmente usan. España yo creo que va a jugar igual todo el Mundial. Ya, Argentina yo creo que le va a copiar a Tite todo el Mundial. No tiene no tiene tiempo ya para otras cuestiones. Quizás para jugar con su línea de tres otra vez. Ya, pero si lo hace lo más probable es que le vaya mal. Ahora, vamos con los equipos donde vamos a considerar los jugadores. Entonces, jugadores, jugadores, estos son equipos que independientemente de su DT, ellos tienen los jugadores para salir campeón del mundo. Ya, esos equipos son Bélgica, Bélgica tiene suficientes jugadores para salir campeón del mundo pero yo no estoy seguro si su DT es capaz de salir campeón del mundo. Ya cometió el primer error no llamando a aquel jugador ya que siempre me puede hacer falta para resolver un partido de manera diferente. Entonces, eso ya me está diciendo que el técnico va a jugar siempre de la misma manera. O sea, ¿qué significa que va a jugar siempre de la misma manera? Que si él juega contra Brasil lo más posible es que se vaya cortado porque tácticamente no le da. No estamos hablando de jugadores. Tácticamente no le da. Los equipos que tienen jugadores son Bélgica y España y Uruguay solamente tres equipos tienen los jugadores para salir campeón del mundo. Solo dos equipos tienen los DT probados para salir campeón del mundo Brasil y Francia. Los equipos que tienen los jugadores para salir campeón del mundo son Uruguay. cuando analizamos Uruguay ya habíamos habíamos hablado de Coates porque estaba lesionado o estaba con suspendido Godín o Jiménez uno de ellos. ¿Ya? Y habíamos mencionado que tenían el problema de que ellos todavía no sabían cómo sustituir a Forlán. ya yo propuse una solución digamos momentánea que era en lugar de colocar un creador simplemente coloca a un 5 que es vecino no me lo cambies de lado ¿Ya? Por mientras luego alguien me escribió en los comentarios de de Arrascaeta creo que es que se pronuncia el nombre entonces finalmente de Arrascaeta hace Forlán arriba siguen Cavani y Suárez y detrás del nuevo Forlán él colocó a vecino juega con 3 acá ya que en el fondo se hacen como un doble 5 viene de Arrascaeta viene a presionar un poco y vecino queda de 5 propiamente tal y Cavani y Suárez recuerden que siempre se van rotando para ayudar en la defensa y solo queda uno arriba que no siempre es Suárez o no siempre es Cavani ok Uruguay tiene los jugadores para salir campeón del mundo recuerden que en ese video yo había dicho que Uruguay podía llegar a la final de la copa del mundo pero la perdía ya no pienso igual ya las cosas cambiaron ahora Uruguay si consiguió si encontró su equipo ok Uruguay ya encontró su equipo para salir campeón del mundo que puede salir eliminado por otros motivos por motivos de DT o por motivos de partido o de arbitraje es otra cuestión o de tener un mal mes ok pero Uruguay tiene los jugadores para salir campeón del mundo Bélgica también tiene los jugadores para salir campeón del mundo habíamos mencionado en el análisis que tiene 13 o 14 jugadores quizás más ya quizás es el equipo que más jugadores tiene para salir campeón del mundo y España también tiene los jugadores para salir campeón del mundo ok pero dudo de su DT luego un escalón más abajo estamos hablando de jugadores si tengo los jugadores para salir campeón del mundo o no más abajo están Brasil y Francia Brasil y Francia ¿por qué está Brasil acá y no de primero? ¿por qué seleccionó Dani Alves? seleccionó Dani Alves ¿cuándo fue la última vez que Brasil salió campeón del mundo sin un lateral bueno? si alguien sabe esa respuesta o lo más lejos que llegaron me la escriben porque yo no sé ya muchos me dicen que Marcel o que el otro no ninguno incluso en los amistosos se nota que ninguno le llega a Dani Alves a pesar de que Dani Alves ya va en bajada ya alguien me escribió lo mencioné lo respondió en un comentario el problema de Dani Alves y alguien me dijo que Dani Alves no es no es Brasil sí bueno Neymar tampoco es Brasil ¿ok? Brasil es Brasilia Sao Paulo Rio de Janeiro ¿ok? no me vengan con ese tipo de comentarios no que Dani Alves no es Brasil como que si yo no sé eso ¿ok? Dani Alves es parte de un equipo que va muy bien entonces a Brasil ahora le falta un jugador Dani Alves y por eso lo pongo un escalón más abajo cuando analizo los jugadores y luego está Francia que si bien yo diría que sí tiene los 11 ya Dani Alves es reemplazable ¿ok? porque Brasil tiene muchos jugadores pero ninguno le va a llegar a Dani Alves ¿ok? ¿por qué? porque Dani Alves tenía mucha proyección ofensiva y defensiva a la vez y mucho estado físico y el resto de laterales que tiene Brasil ahora son más defensivos que Dani Alves tienen menos despliegue ofensivo entonces igual van a seguir teniendo 11 jugadores pero no van a tener la misma capacidad ofensiva que tenían antes luego tiene Francia que Francia bueno tiene muchos jugadores yo diría que ellos también tienen equipo pero habíamos mencionado lo de Benzema y lo de Ribery que quizás es un poco más cuestionable pero Ribery siempre te puede salvar ya cuando juegues con el equipo que ya es más débil te sirve Ribery para que alguien descanse y a Ribery todavía le queda o sea juega en el Bayern Múnich todavía ya entonces yo colocaría Francia a Brasil más abajo en el tema de jugadores aunque muy cerca de Uruguay Bélgica y España no es que no es que Brasil no puede ser campeón del mundo no si puede ahora y en el último renglón coloco Argentina porque Argentina tiene los jugadores si de los jugadores los tiene el problema es que ninguno sirve solo Messi ya y uno que otro de los que llamó quizás Argentina tiene dos o tres jugadores de los que realmente quieren jugar pero nombres los tiene entonces también los coloco muy cerca entonces en el tema de jugadores Uruguay y Bélgica y España tienen los jugadores para salir campeón del mundo Brasil y Francia le siguen y Argentina en el renglón más abajo entonces habría que empezar a analizar cuáles son los equipos cuyo combinación entre DT jugadores pueden salir campeón del mundo y yo me la juego obviamente esto es un riesgo que tomo pero cuando ya pasemos a octavos además de analizar los partidos haré un comentario general parecido a este y veré si cambié de opinión o no ya pero porque es difícil con los amistosos quizás darse cuenta pero me parece que por el lado de acá por una llave España es el que llega a la final me parece que España llega a la final ok incluso me parece que Argentina y España se cruzan si Argentina pasa segundo o algo así ya creo que España casi seguro llega a la final casi seguro pero la pierde no importa con quién la juegue creo que la pierde ya habíamos hablado en el video anterior de una final Brasil-Francia pero yo no había visto les mencioné que yo no había visto los cruces yo no había visto los grupos ya a mí no me gusta ver los grupos si no he analizado bien los equipos ya y aunque hubo muchos equipos que no analizamos algo de conocimiento tengo y me parece que España es el que va a llegar a la final pero lo más probable es que la pierda y por el otro lado ok Brasil o Uruguay llegan a la final ok Brasil o Uruguay llegan a la final contra España ahora por esta llave es más complicado porque está Francia y porque si Argentina pasa de primero se mete en esta llave entonces tendría Brasil Uruguay Francia y Argentina peleando por un posible cupo en la final si es que Bélgica o Inglaterra no dan la sorpresa ¿qué sucede con Inglaterra? no lo tengo en los que tienen los jugadores solo los tengo en los técnicos al igual que Bélgica solo los tengo como los técnicos al de Inglaterra solo el técnico y al de Bélgica solo los jugadores es como Perú tengo un técnico pero no tiene los jugadores para ser el campeón del mundo ok aunque Perú si le va bien puede llegar muy lejos ok pero también puede salir eliminado incluso de primero pero yo le doy a Gareca que algo va a ser contra Dinamarca y también le doy la posibilidad de que pueda empatar con Francia debido al al sistema táctico de Francia que quizás lo puede engañar un poco ok pero por este lado ok se puede colar Francia y también se puede colar Argentina si es que Argentina pasa de primero en el grupo pero yo lo voy a colocar como que pasa de segundo ya porque incluso hasta puede salir eliminado y creo que Francia jugaría contra Brasil mucho antes y si a Uruguay le va bien agarraría se toparía con Brasil después de que Brasil jugó con Francia ok aunque a Uruguay le tocaría con Portugal pero creo que Francia y Brasil se harían más daño y creo que quien sea que pase Uruguay les va a ganar eso es lo que pienso y en el caso de Argentina si lo agarra Brasil o lo agarra Uruguay creo que lo puede ganar o incluso Francia en penales o una cuestión así pero mi predicción general sería Brasil España la final o Uruguay España y España pierde la final o sea Brasil o Uruguay saldrían campeones ok si Francia llega a la final con España la gana Francia y si Argentina llega a la final con España allí sí creo que la gana España si Argentina se cola por acá y llegar a la final contra España me parece que la ahí sí la ganaría España ya pero en principio lo único seguro que tengo antes de los de octavos y todo eso es que España llega a la final y la pierde y la final sería contra Brasil o contra Uruguay eso sería todo por este video me parece si les gustó este video no olviden darle a like lo pueden compartir también se pueden suscribir así no se pierden mi próximo video me pueden seguir en Twitter ya la biblia del fur una g a twitter.com slash la biblia del fur una g para que me siga más o menos cuando voy a publicar el próximo video ha sido muy problemático para conseguir hospedaje en San Petersburgo digamos económico y lo que sí voy a hacer son algunos videitos del fan fest y tratar de hacer análisis comentarios generales y solamente voy a tener lugar para hacer los videos a partir del 19 de junio entonces quizás van a pasar cinco días o algo más o menos por allí hasta que pueda hacer el primer video con pizarra digamos voy a tratar de subir antes los del fan fest pero con pizarra lo que sí les prometo es que después de octavos si ya serían dos partidos por día yo creo que sí me lo puedo solo con eso además no es que estoy solo sino que recuerden que hay dos personas más que me ayudan un poco y que me tengo que comunicar con ellos antes de decir cualquier tontera que se me ocurra acá ok también les recuerdo que me pueden donar no sé si se puede desde Chile pero si viven en el extranjero o tienen una cuenta en el extranjero o con Paypal o con unas cuestiones de esas me pueden ir a la página principal de este canal y ahí tengo un botón para donaciones o propinas para por lo menos que me ayuden con comprar una pizarra nueva a fichas o cuestiones así los plumones que siempre hay que comprar nuevos pero se despede de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol